Desde la extracción de la caña, su jugo y finalmente la venta a los habitantes de la comunidad rural y a los clientes de paso, los cooperativistas de las Ramón López retoman una de las tradiciones cubanas más antiguas, el guarapo. Nace de nosotros, de los cooperativistas, que nos reunimos ahí, la junta directiva y más con los compañeros, con los obreros, y tomamos esa iniciativa y llevamos unos meses guapiando ahí, bueno ya mira, ya salió, ya la sacamos fuera también. Ahora tenemos un proyecto también, una refresquera ahí, que la vamos a montar ya en estos días, también para el consumo de los trabajadores de aquí del Batey y del barrio aquí de la zona y de todo el pueblo. La comunidad es parte de los cooperativistas y hoy contamos de que esta guarapera los va a ayudar, va a ayudar el concepto de que la necesidad lo obliga a que tú tienes un guarapo y tienes un refresco y las cosas van mejorando. El nuevo puesto de venta, ubicado en la carretera entre el municipio Cabecera y Aguada de Pasajeros, representa otra vía de ingresos para los cooperativistas y promueve el desarrollo económico y social de las comunidades campesinas. Bueno, la gente está contenta, porque es una cosa nueva, una cosa que se está creando nueva, y además a todo el mundo le gusta el guarapo. Donde nosotros hoy tenemos la caña, que no tiene que ver la caña, con la caña de azúcar. Nosotros los preparamos donde sembramos una hectárea de caña para lo que era guarapera, porque si no confrontábamos problemas con la caña de azúcar, la guarapera. Y la cual estamos ya, el día primero arranca la guarapera ya a todo tren a despachar guarapo. La iniciativa forma parte de las acciones por el aniversario 65 del Congreso Campesino en Armas, y hasta la fecha se pretende estandarizar en cada cooperativa cienfoguera. Roxana Martínez, Notizur